Hola, un saludo, aquí estamos de nuevo con Zona Retro, estamos con un Atari Lynx y como ya sabéis a partir de ahora los juegos los sigo subiendo según sistema y juegos que recuerde o que vea interesante, no voy a seguir pelando en alfabeticos sino que voy a seguir juegos más conocidos y más de renombre que me acuerdo, también como ya dije en todos los vídeos y lo seguiré repitiendo si tenéis algún juego que recordéis de cualquier sistema, ya sea consola de estas clásicas, ordenadores, clásicos, cualquier juego que os gustaría ver o recordar para que todo el mundo lo comparta y eso, pues yo subiré esos juegos que me digáis en orden de preferencia, indicando quien me ha recomendado y eso, así que nada, espero que así de esta forma podáis colaborar más activamente los que veáis el canal y demás, aquí estamos viendo como es más o menos el juego, por cierto, quito el patróncito y poco más se puede decir, así que nada, vamos a darle un poquito al juego, a ver como es, se va a ver un poco raro porque es Atari Lynx, tiene una resolución muy pequeña que está ampliada, pero bueno, vamos a ver, a ver si me deja empezar, vale, la resolución de Atari Lynx siempre es una resolución muy extraña, no sé, usaba un sistema en el que ya digo, que no me convencía mucho, pero bueno, vamos a ver, este juego yo lo recuerdo en Mega Drive, en Sega Mega Drive, para, o sea, Genesis, ¿no?, para algunos, ¿no?, que ahí, no lo vi ni en la versión de Super Nintendo, aunque bueno, lo conozco, ¿no?, y lo he visto en vídeos y eso, ¿no?, pero digamos que no lo llegué a jugar ni en Super Nintendo ni en ningún otro sistema, ¿no?, solamente lo jugué en Mega Drive, ¿no?, y aquí, pues bueno, la versión de Lynx, de Atari Lynx, que vamos a ver cómo es, la campaña como lo de siempre, y... a ver si nos deja empezar, porque... podemos seleccionar el piloto, ¿no?, o... ah, sí, vamos a coger este, ¿no?, tiene ganado de más malo, muerto en acción, ¿no?, no, tenemos varios pilotos, vamos a coger este, ¿no?, no, estos para atrás, a ver, estoy buscando cuál es el maldito botón de Atari Lynx para empezar, porque... ahora, pe, 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 bueno, aquí nos dice el objetivo, simplemente destruir, lo que nos indique, joder, qué mal se ve, ¿no?, Pero es que no se puede ver mejor Es que tiene una solución, ya digo Atray Links tiene una solución súper rara Tiene un botón que creo que era para Quitar la música Aunque aquí no tiene música, pero bueno Ahora nos armamos, ¿no? Cuando nos alejamos del portaaviones Ahí está En teoría tenemos un botón Que dispara otro Misiles, perfecto Por cierto, se ha quedado el misil ahí Tiene un botón que se mapa Ah, no, vale, que estos son misiles grandes Muy bien, gracias Aquí, vale Estamos aquí Tenemos que ir a la caseta Ah, vale, mira, esto es el objetivo Destruir los dos radares La subestación esta Y los dos aeropuertos Y el centro de comandantes Es decir, todo lo que vemos en el mapa Y aquí hay agentes secretos Que, bueno, tenemos que Fuel drum, joder Hay un montón de cosas en el mapa Amocrates Estos son para recargar nuestras armas Y zonas de aterrizaje Vale Rapier, joder Madre mía Vale Vamos a ir a por el radar Este de aquí Fuel 78 Atmos Load Vale Vale Hidras Hellfire Vale Yo creo que más o menos Vamos a ver Vale, como salgo yo de aquí Porque no entiendo Como esto es Vale Es que Atari Lynx Tiene un control de Super raro De De los botones Tiene dos botones Pero después tiene opción 1 Opción 2 Después tiene power No sé En situaciones muy raras Vale Cuidado Jeje Está por aquí Había un botón Creo que Megadrive Que lo apretabas Y se quedaba O en Super Nintendo Y se quedaba fijo El Se quedaba fijo El helicóptero Y podías hacer Buah He mandado un montón Vale Te digo Vamos a ver Como la sección de retos ¿No? Como son los Los juegos y eso Toma ya Y Hacemos un pequeño gameplay ¿No? No hace falta que nos cargamos eso Pero bueno Todo lo que nos dispara Uy, ¿no le da? Es que Vale, con este Armor 335 Bueno Por aquí abajo estaba Uy ¿Esto qué es? Joder Es que Le di a start Tengo que cambiar los botones Los tengo mal Regresa cuando esté completo Vale Botón A Es No Botón A Es este Radar Estamos al lado O sea que Estamos al lado Si es esto de aquí Uff Misión completada Lo que no es ahora mismo Warning Lower armor Vale, ahora tenemos Es que la manía De que tenga El estar ahí A ver Necesito recargar Por ejemplo ¿No? O sea Necesitaría poner el mapa Que viene siendo Este Y tengo que buscar Amocrets Esto es munición ¿No? Fuel Armor Bueno Bueno Vamos a ir Vamos a ir al amo Este Pues mira Tenemos aquí Uno delante O uno atrás En la playa Vamos a ir al de la playa No me aclaro No me aclaro Con los controles Tengo mal puesto Pero bueno Es igual Es para enseñar un poco Un gameplay Pequeñito Ahí está Aquí salgaba Un gancho ¿No? Ahí está Cogíamos esto Que se ve súper mal Ahí Pero hace Ahora No se escucha nada Oh Lo fuel Claro Tenemos que buscar fuel Zona de aterrizaje Son esas Fuel drums Vale Justamente Ah Pues estoy al lado El de uno Mira Está aquí Joder Es que Con esta textura acá Esto gráfico Vale Los siguientes objetivos Serían Las subestaciones Estas Vamos a ir A por allá Este juego Esto era curioso El juego este ¿No? Porque cuando te cargabas Cuando te cargabas Algunas cosas O edificios Veía lo que había dentro ¿No? No sé Uuuu Dios Morimos No sé cuánto Ah vale Que empezamos Tristamente aquí Claro Esto Creo que también Tenemos que destruirlo Ah mira Con un misil Lo reventamos Uh Hay lanzadera Low armor ¿Ya? ¿Veis? Podríamos cargarnos Eso Dios Le dispararon Un misil Pero Tenemos tres vidas Solo O sea que Ya nos quedan dos No me acuerdo Si podía Recargar De Cuesta Cuesta ¿No? Tienes que Yo estaba yendo Por aquí ¿No? Para hacer alguna cosa Pero ahora no me acuerdo Que era Ah sí Vale Justamente a la derecha Ya no me queda en vida Ah si pides una Armor estamos bien Fuel Me queda un poco Misil Que esta Es por aquí Hasta luego No sé Siempre me costó mucho Y yo sé que hay gente Que es súper buena ¿No? ¿Y esto? Wow Mira El problema es que ahora no tengo más misiles Sí Uh que me dan Un momento Que vamos a cargarnos Hostia Uy hace Plup Plup Pero no tengo nada Au Au Coge esto Esto Ha sido Amo O no No sé lo que he cogido aquí Pero he cogido algo No tenemos misiles No tenemos nada Eh Tengo que buscar Misilicos Amocrates A ver Mapa Uah Justamente aquí abajo está Que mal eh Tengo los controles Me equivoco siempre Claro Le doy a estar Del mando de tu jugador Con el mando de play Le doy a estar Pero no es ese estar Joder Es que le doy a estar Sin querer Es algo intuitivo Es el estar Es el estar Eso está más arriba Está por aquí arriba Que no me dispare Está aquí No me jodas No me jodas Que está aquí en medio Claro Aquí está En medio de Toda la mierda Esta No tengo visiles O sea No puedo hacer nada Casi Si está En uno de estos Está Ahí está Ahí está Vale No te vas arriba Este de aquí Puede ser No Ah Que me quede Sin combustible Claro Joder Que complicado Es esto Ya digo Nunca me gustó Mucho El juego Porque Como se controlaba Como esto Es complicado Es difícil Puede que no tengas Que ir tan rápido Que tengas que ir Más A saco Completando las misiones Vamos a darle Una oportunidad más A ver si Me sale Alguna cosa A ver Vamos a Joder Con el Este A ver Vamos al radar Rápidamente Está por aquí ¿No? Según esto Sí Por aquí arriba Ah Ahí está En teoría Si Vemos Las Los cañones Estos Vamos a entrar Por aquí Vamos a entrar Por aquí Les sorprenderé Mientras giran Ya si Vamos Como rapidico Vale Ahora el otro radar Está por aquí Y Puede ser Ese no era un malo Ese era Un bueno Ese era bueno Este era uno De los que Teníamos que rescatar Lo que no sé Si muero Load uno Ah mira Hemos cargado uno Vamos a cargarnos Esto Y regresamos A Al de esto A la zona De aterrizaje ¿No? Vamos a usar Los misiles Grandes Vale Tienes súper poco De Vale Misión completa Y ahora Vamos a la playa Este es otro bueno Ven aquí Al Rambo Súbete Vamos Mira Estamos aquí al lado Joder Ya podría haber ido andando ¿No? Cogemos el Esto Aterrizamos aquí Descargamos a los tíos Recuerdan a los muñecos De Atari ¿No? Súper básico Bueno Mío Pues no soy lento Ni nada Bueno Esto se me ha acabado En la gasolina Fuel 32 Estamos al 50% De fuel Vale Vamos a coger esto Vamos a ver Vamos a mirar Lo siguiente Dos aeropuertos Dos casetas Vale Tenemos que ir A la subestación Que está justamente Siguiendo esta línea Por ahí Hasta luego Tenemos que cumplir Los objetivos Pero En plan Rápido Vale Este es el aeropuerto ¿No? Si nosotros lo cargamos Creo que eran cargándose los aviones Me parece que Solamente con eso Ya valía Vale A ver Yo creo que sí ¿No? Airport No Aún me lo marca La torre Madre mía Si me pone esta lente Y todo el juego Pa, 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 muere, 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 toma A ver No Aún me lo indica Ah Tengo falta de dos aviones Ahí está Ahora sí ¿No? ¿No? Tengo que destruir todo Joder Esto es un cuñazo Uh Uh Con misiles Buah Y revento Claro Tiene que haberme cargado la mierda esta Vale ¿Dónde está? Aún sigue O sea, me dio que cargar todos los edificios ¿No? Porque sí Vale Nos cargamos los edificios ¿Qué problema hay? No vamos a gastar misiles Como digo de... Vale Ya está, ¿no? Vale, vale Tenemos que destrozar todo Uy Tengo un coleguilla Un coleguilla Por aquí estaba en la otra zona, ¿no? Aquí está El corte de este general De la central Me lo cago con esto Porque es que casi Que es lo más eficiente ¡Joder! Venga Venga ¡Muere! ¡Muere! Que tampoco Quiero gastar Como... Tengo... Bueno, tengo hidras Tengo 21 Uy, ¿de qué duráis, no? Vale Vamos a sacar La mierda esta Misión completa Low fuel Y aquí fuel Y aquí fuel El primero me cojo el fuel Ahora salvamos al tío Vale Siguiente objetivo Los dos cuarteres Que había aquí Delante Por aquí había unos, ¿no? Sí, justamente aquí abajo Campo del prisionero No sé si es que me han matado O es que me he chocado Pero no Si te chocabas Rebatabas Aunque te quitaban energía Uh, luego Joder, es que Uh, lo cae de ahí Ah, o sea Que me quitan la vida Pero no me quitan el O sea, cada vez que renazco No renazco con la munición Renazco con la misma munición Que estaba O sea Eso es un super injusto Hey, comandante Ah Vale, o sea Que tenemos que Hemos encontrado Un agente secreto ¿No? Que Como que regresemos Al área Vamos a regresar Va parpadeando ahí El de este El scroll Mira, ahora va bien También estamos Con un bithawk ¿No? De emulador Que no lo he dicho Y bueno Tampoco que sea Ninguna maravilla Aunque bueno Es lo mismo Es lo que ha sido Lo mejorcito que hay Ya digo Ya digo Me falta el botón Que puede ser Que sea El botón de opciones Algún botón de opciones Que me haga controlar Para... Ah, mira Este era El strafe este ¿Ves? Que no gira No rota Sí Pero... Es súper lento Pero al pulsar el botón Pues claro Hace que No rota Sí Claro Es súper injusto Por el tema este ¿No? De que No tengo forma De recargar Combustible Ni armas Ni nada Este era ¿No? El segundo Era el que He rescatado ¿No? El agente secreto No ¿Cuánto Tres personas Había rescatado ya? Vale O sea El problema Es que ahora Me quedan todavía Un aeropuerto Ah Espera Hay un punto verde ahí 51 Vamos a ese Vamos a ese punto ¿No? Por aquí arriba Vamos a ver Uh Cuidado ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí La carretera Justamente La esquina Esta Por aquí Hay alguien Uh Cuidado Cuidado Oh Aquí Ah Es como que Tengo que llevar Hostia Que tengo que llevarlo Por aquí ¿No? ¿No? Ah A lo mejor Tiene que llevar El agente Secreto Aquí No fue El joder No puedo Encontrar Fuel Ahora mismo Fuel Drums Ah Pues había Uno Justamente Al lado Claro Era una caseta De esas Esto luego Uy Me ha dado Joder Como baja El combustible O sea Es una cosa Una cosa loca Ah Aquí está Que no tengo misiles Uh Gracias Por tirar El de este Necesito Amo Necesito Amo Amo Crates Ah pues mira Justamente aquí Aquí hay uno Tiene que ser este No Va a salir Un sorpresa No No hay aquí uno Pues será por este ¿No? Uh Joder Tiene misilacos De eso No había una caja De amor Por aquí No me jodas Si lo Tengo un start Está aquí ¿Dónde está Mi caja de municiones Yo quiero mi caja de municiones Me estará engañando Si me ha dicho que estaba por aquí Será en este Lo único que me queda Joder Joder me ha engañado Aquí no hay caja de municiones O eso O eso O que se ha reventado De la caja de municiones Al dispararle Pero bueno Me queda una por aquí ¿Cuántos de con el Bueno El fuel se gasta un montón Es que encima Tiene que controlar el fuel Que esto no es un simulador Que es una consola de 16 bits Bueno De 16 bits Una portátil de 8 bits Pseudo 16 Uuu Que me dan los misiles Uuu Me dio Y muerto Ay Me choqué con la piedra Rebote y me dio el misil Escombo He muerto ¿No ya? Sí Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿No? Ya está bien para Mostraros Un videojuego retro No creo que vaya a subir Ninguno más De esta consola Hasta la siguiente vuelta A no ser que me recomendéis alguno Así que nada Como siempre he dicho Like favoritos Suscribiros Comentar Dejar vuestras impresiones Sugerencias De juegos que os marcaron Que os gustaron Y demás Y eso serán Las preferencias que subiré Y de momento Con esto Es bastante para ver este juego Así que nada Hasta el siguiente video